Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video explicaré un ejercicio de geometría analítica. Comienzo. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al eje X. Si observamos las coordenadas del punto P, tenemos que es un punto en R3. Por lo tanto, las ecuaciones de la recta que voy a determinar serían las ecuaciones de una recta en R3, es decir, de una recta en el espacio. Inicialmente, planteé un análisis gráfico para comprender el enunciado. Acá tenemos un sistema de coordenadas en R3. Tendríamos la recta que está en R3 y es perpendicular al eje X y pasa por un punto P, del cual conozco sus coordenadas. Importante. Por ser la recta perpendicular al eje X, todos los puntos pertenecientes a la recta tendrán la misma coordenada en X, es decir, todos los puntos contenidos en la recta tendrán la coordenada 3 en X. Entendido lo anterior, se tendría que el punto de corte de la recta con el eje X sería el punto de coordenadas 3, 0, 0 y este punto lo llamaré C. Ya tengo dos puntos por donde pasa la recta, con los cuales podré determinar el vector director de la misma. El vector director de una recta a partir de dos puntos P1 y P2 se determina de la siguiente manera. Si tenemos las coordenadas de un punto P1 y las coordenadas de un punto P2, el vector director que llamaré U se determina aplicando la siguiente fórmula. Sencillamente es restar las coordenadas de los puntos P1 y P2 sería, recordemos que los puntos P y C son los puntos que tengo. Diré que el punto P será un punto P1 y el punto C será un punto P2. Por lo tanto, las coordenadas del vector director de la recta serían, resto las coordenadas de los puntos sería, la coordenada en X del punto C menos la coordenada en X del punto P, la coordenada en Y del punto C menos la coordenada en Y del punto P, la coordenada en Z del punto C menos la coordenada en Z del punto P. Al efectuar estas operaciones algebraicas, se tiene que las coordenadas del vector director serían las coordenadas 0, 2, menos 7. Teniendo el vector director y un punto por donde pasa la recta es suficiente para determinar las ecuaciones solicitadas. Acá tendríamos un punto por donde pasa la recta que es el punto P y tenemos el vector director de la recta. Inicialmente determinaré la ecuación vectorial de la recta. ¿Dónde? Acá tenemos la fórmula. X1, Y1, Z1 serían las coordenadas del punto por donde pasa la recta y U1, U2 y U3 serían las coordenadas del vector director. Al sustituir estos datos en la fórmula se tendría lo siguiente. Como dije inicialmente, X1, Y1, Z1 serían las coordenadas del punto P. Por lo tanto, X1 sería 3, Y1 sería menos 2, Z1 sería 7. Más, esta letra T es lo que se conoce como parámetro de la recta. Sustituyo las coordenadas del vector director y tendría 0, 2 y menos 7. Y esta sería la ecuación vectorial de la recta. Ahora procedo a determinar la ecuación paramétrica de la recta. Acá tenemos las relaciones para establecer dicha ecuación. La ecuación paramétrica de la recta sería, X es igual a X1 que sería la coordenada en X del punto, más T por la coordenada en X del vector director que es 0. Y es igual a Y1 que es la coordenada en Y del punto por donde pasa la recta, más T por la coordenada 2 del vector director. Z sería igual a Z1 que es la coordenada en Z del punto P, más la coordenada 3 del vector director que es menos 7 por T. Y esta sería la ecuación paramétrica de la recta. Por último procedo a determinar la ecuación continua de la recta aplicando la fórmula que tenemos acá. Y se tendría lo siguiente. Sustituyo los valores correspondientes en la fórmula donde X1 sería la coordenada en X del punto P. U1 sería la primera coordenada del vector director que sería 0. Y1 sería la coordenada en Y del punto P, que en este caso es menos 2. En el denominador coloco la segunda coordenada del vector director que es 2. Luego vendría Z menos Z1 que sería la coordenada en Z del punto P. Y en el denominador iría la tercera coordenada del vector director. Simplificando y efectuando estas operaciones algebraicas me quedaría que la ecuación continua de la recta es esta que tenemos acá. Y este sería el ejercicio. Espero les haya gustado el video. Si les gustó denle manito arriba y no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que todos los jueves estaré subiendo material. Si tienen alguna duda pueden escribirme por el canal y los atenderé en la brevedad posible. Hasta luego.